¿Qué pasa con las normativas? Está con nosotros el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas. Bienvenido, un placer tenerlo acá, vocal. Gracias, Priscila. Buenas noches. Un placer estar acá en toda Pulmón. El día viernes cerramos una etapa interesante, muy importante, presentación de candidaturas. Todo ha transcurrido bien. ¿No hay observaciones? Siempre hay observaciones, pero en general creo que se ha alcanzado el propósito de la actividad. Se ha recibido además del registro de los candidatos también los planes de gobierno. Se los han publicado este domingo. Y hemos hecho una verificación rápida de la equidad de género. Estamos bien también, prácticamente 50-50. ¿Han cumplido los partidos y las organizaciones? Han cumplido, se ha hecho un control al respecto. También ha habido esta posibilidad de que, en el caso de Comunidad Ciudadana, han presentado como primera senaturía que está ocupada por profesionales mujeres. Entonces, creo que en general la expectativa ha sido cubierta. Hubo una tensión inusitada, tal vez yo diría alimentada por el momento. Entonces, estamos bien rumbo a la verificación y, bueno, hasta el fin de semana ya tendremos la verificación de todos los documentos de respaldo. Y ahí continuaremos con las siguientes actividades. Bueno, y es ahí donde yo arranco con este debate que se ha instalado en torno a qué pasa con el caso de Jaime Pazamora, Edwin Rodríguez. Entonces, Paola Barriga, la candidata, decía, no hemos presentado uno o dos certificados que son requisitos en el Tribunal Supremo Electoral para que inhabiliten al candidato. ¿Pueden hacer eso? ¿Se puede, de esta forma, inhabilitar al candidato que ya había renunciado y que se rechazó su renuncia? Bueno, en realidad hay varias acciones que se toman en la presentación de las candidaturas, ¿no? Lo previo a la presentación de las listas de candidatos estuvo expresamente regido por lo que es la ley 1096. Todos los partidos políticos han presentado a los binomios que habían sido elegidos en primarias. Nosotros tuvimos dos incidentes que fueron resueltos rechazando las renuncias y, bueno, habilitando para que ellos puedan hacer la presentación de todas sus candidaturas. Habíamos explicado en su momento también las razones por las cuales habíamos aplicado esa resolución. Estábamos atendiendo fundamentalmente el derecho político de las organizaciones políticas. Bueno, ahora vamos a esperar que se presenten los incidentes y la sala plena y la comisión técnica también y está alertada de esta situación y se está trabajando. Ahora, también tengo entendido que esta ley 1096 hablaba de la vinculación y la obligatoriedad de los resultados de las primarias. El binomio que se había sometido a estas primarias era vinculante y obligatorio el resultado. ¿En qué momento esto cambia? En realidad no cambia porque han presentado, todas las organizaciones políticas han presentado los binomios elegidos. Entonces, se ha cumplido justamente ese aspecto que establecía la norma que no se podían tener otros binomios que no hubieran sido los elegidos en ese proceso de primaria. ¿Eso quiere decir entonces que se mantiene la vigencia de esta norma? Claro, se ha mantenido hasta para la presentación. Ahora, ya en esta etapa, ¿se mantiene la vigencia de esta norma? Priscila, usted también ha estudiado derecho y sabe que nosotros nos regimos por normas que establecen la regulación para cada uno de los componentes. La ley de organizaciones políticas es una ley especial que rige la vida interna de los partidos políticos. Y la ley 026 es una ley especial también que rige todos los componentes de los procesos electorales, de los procesos electivos, de referéndum y revocatorias de mandato. Entonces, cuando se den estos incidentes, tenemos que analizar en el marco de lo que es la ley 026. Ahora, para que quede clara la figura, en este caso, una ley que está vigente y dice que los resultados tienen que ser vinculantes en este binomio, al que ellos han votado y se ha aprobado y demás, este debería estar hasta el final... ¿Hasta el final de qué? De la elección. No. ¿Por qué? Porque se plantean, pues, incidentes. La misma ley está preveyendo que el candidato pueda fallecer, por ejemplo, o pueda tener una enfermedad que no le permita hacer una campaña. Pero no que renuncie. Eso no lo establece. Pero la ley 026 sí establece. Entonces, está entre los aspectos que deben ser considerados en su momento, en la sala plena, como factores que puedan necesariamente posibilitar una sustitución. ¿Y por qué en la primera ley, y hago referencia a la primera ley, por el primer periodo que usted me hace referencia, la de 1096, no se puso justamente eso? ¿Por qué no? Es que no es específica para la organización política. O sea, si se hubiera querido hacer una modificación, la modificación debería estar en la ley del régimen, no en la ley de organizaciones políticas. ¿Y por qué no se hizo? Bueno, hay que preguntarles a los de la Asamblea. ¿Pero el tribunal no vio la necesidad? Nosotros hemos indicado que queríamos discutir estos temas. Y hemos comunicado a la Asamblea que necesitábamos ser recibidos en la comisión primero, y posteriormente en el diálogo este. O sea, era un punto que debían haber tocado en este diálogo con la comisión. Pero eran varios los puntos, ¿verdad? Pero entre los otros puntos. Eran varios los puntos. Pero yo creo que este es un tema de interpretación, de aplicación de la norma más que de interpretación. Entonces, cuando nos toque ver eso, vamos a ver nosotros de qué manera se va a hacer el tratamiento y qué resultado vamos a tener. Ahora, entonces, ahora que estamos regidos por la ley del régimen electoral, ¿hay la posibilidad de que se pueda reemplazar a un candidato? A ver, yo le voy a leer lo que dice. Por favor, le ruego. El artículo 108. A ver, entonces, así no vamos a... Vamos a estar más concretos en lo que significa esto. Permítame ponerme las gafas porque ya para esto no me alcanza. Miren, en la sección 5 se refiere a la inscripción de candidaturas y ve el artículo 105, que es la verificación de los requisitos. El 106, la postulación de los candidatos. El 107, la lista de candidaturas, cómo se procede. Y el 108 habla de la sustitución de candidaturas. El 109 habla de la inhabilitación de candidaturas. En todos los casos, en todos los casos, porque no habla específicamente las candidaturas de senadores o diputados, no, habla en todos los casos, dice, presentadas las listas de candidatos y candidatos, para cualquiera de los cargos electivos, únicamente podrán sustituirse por causa de renuncia, inhabilitación, fallecimiento, impedimento permanente e incapacidad total. Acreditados fehacientemente ante el tribunal electoral competente. Entonces, esta ley prevé las elecciones nacionales y prevé también las elecciones subnacionales. Entonces, si la figura del incidente está comprendida en las previsiones de la ley, la sala plena tiene la posibilidad de discutir esta temática. Ahora, usted me dice, entendiendo esta figura, digámoslo así, y voy a poner un ejemplo que no sea el PDC, ni sea el Bolivia dijo no. Pambol, hipótesis, dice, no, definitivamente este es mi candidato a la vicepresidencia, no me suma, no, y voy a de alguna forma inhabilitarlo, no presentar requisitos, qué sé yo, no, obligarlo a que renuncie. ¿Puede pasar eso? Bueno, las renuncias son presentadas por cada uno de los candidatos, no pueden ser presentadas por los partidos únicamente. Tienen que ser por un habilitado o la persona que es candidato, porque eso también prevé la norma, la protección al candidato, para evitar la discrecionalidad. Yo, para contestarle, voy a hacer una analogía a lo que pasa en los otros países, y en los otros países ya hace muchos años se llevan adelante primarias. Yo he estado en el Uruguay, no hace mucho, participando en un simulacro para las primarias, y en esas primarias se eligen, además de los candidatos presidenciales, candidatos en plancha, en una lista, para senadores, para diputados, para alcaldes, para consejos. Y la ley, por ejemplo, allá está especificada, indica, por ejemplo, si hay una renuncia del candidato, ¿quién suple? El que estaba como candidato a vicepresidente. Y el siguiente lo designa la organización política. Pero prevé la ley, lo especifica la ley en nuestro caso. Así es. En el caso de la Argentina, lo mismo. Pasa lo mismo. Hay renuncias. O sea, ese es un derecho humano y político que no... Eso nos puede obligar. Y nuestra constitución lo reconoce. ¿Qué pasa en el caso nuestro? ¿Qué dice eso? En el tratamiento, el legislador seguramente entendió que la aplicación del 118 era suficiente. Por eso no incorporó ninguna modificación. Entonces nosotros en el artículo, aplicando ese artículo, tenemos que encontrar la manera de hacerlo. No son leyes que se contraponen, entonces, y no existe un vacío legal. En mi concepto no. En mi concepto no. Porque son especiales para cada uno de los casos. Yo creo que el problema mayor surge del contexto y del momento político en el cual nace la ley de organizaciones políticas. Indudablemente. Pero, eso ha ocurrido siempre. La sustitución de los candidatos. Yo recuerdo que, y tengo un dilecto amigo en Tarija, que era candidato también. Me parece que era aún inominal. Y el candidato, que estaba figurando hasta en la papeleta, renuncia. En un periodo en el cual se podía sustituir todavía ese candidato. Y obviamente estaba la fotografía del otro. Cuando fue a la votación, no obtuvo el resultado que esperaba. Y cuestionó al órgano electoral. Pero ese era un problema ya del partido. Ya era de las circunstancias del candidato. Nosotros ya teníamos impresos las papeletas. Entonces, no podemos imprimir las papeletas hasta el último día, ¿verdad? Son papeletas que se mandan imprimir en un proceso muy grande. Por eso es que estos procesos electorales implican acciones y procesos que son combinados. Las organizaciones políticas, al momento de entrar a una primaria, sopesaron el estar en la primaria. Los candidatos, cuando ingresaron a las primarias, sopesaron estar en las primarias. Más bien que la ley no establece una multa. ¿No ve? Porque además lo grave que ha pasado con estas renuncias anticipadas es que se afectó el derecho político del partido. Concretamente. Porque si no hubiéramos rechazado estas renuncias, claramente, el partido político no podía presentar ni senadores, ni diputados plurinominales, ni autoridades supranacionales. Entonces, nosotros estamos administrando el proceso electoral observando todos los mandatos y principios que tiene la Constitución y las leyes. ¿Y no se estaría afectando el derecho político de estos militantes de los diferentes partidos si se acepta el cambio de uno de estos candidatos que han sido aprobados por los militantes? Bueno, hasta ahora no hemos afectado el derecho político de la organización. Pero no sabemos qué va a pasar cuando se pida el cambio. No, pero a ver, acabaremos la explicación. Hasta este momento nosotros no hemos afectado el derecho político de la organización. Y en nuestra resolución hemos ponderado el derecho político de la organización versus el derecho político del individuo, de la persona. Y hemos dicho, a afectar el derecho político de la organización política, circunstancialmente negamos este derecho. Por el momento. ¿Lo ven? Entonces hemos permitido que se presenten las candidaturas. Hasta ahora no conocemos el incidente concreto. La evaluación se va a hacer. La presentación de los documentos seguramente esta semana van a completar los colegas del equipo técnico. Y la sala plena tomará conocimiento sobre el cumplimiento de los requisitos. Y ahí también se definirá en sala plena el accionar. ¿Qué se le puede decir a quienes piensan que entonces las primarias no cumplieron su objetivo? Cuando se va, no, no se está. ¿Se podría aceptar en este caso que se sustituya a estas personas que han renunciado? Bueno, yo creo que hay dos cosas que hay que indicar. Primero, las primarias establecen claramente que la potestad de elegir a los candidatos al binomio presidencial deja de ser de las directivas y pasa a ser de los militantes. Yo creo que ese es un hecho importantísimo que debería ponderarse, debería valorarse adecuadamente. El segundo tema, indudablemente, que hubiera sido deseable que exista más de un binomio. Hubiera sido deseable. Pero no ocurrió pues. No ocurrió. Los partidos definieron presentar un solo binomio. Eso también está dentro de lo que es la libertad de cada organización política. Ahora, tal vez me estoy adelantando un poco, pero a raíz de esta experiencia, cuando todo esto termine, habría que analizar, porque no toda ley está escrita en piedra, ¿no? O sea, puede tener modificaciones, mejorar y demás. ¿Esta ley debería mejorarse con lo que hacía usted en observación de que hay varios puntos que todavía se deben hablar? Yo creo que hay que apartar el proceso electoral como tal que esté en curso y al final hacer una evaluación respecto a todos los componentes que se han dado. Por ejemplo, la militancia ha sido un factor que ha enrarecido todo lo que ha sido la primaria. Y la militancia, la elaboración de los padrones de militancia, era una responsabilidad de los partidos y ha sido como un acto de reflejo atribuida al órgano. El año 2021, todos los militantes, todos, de partidos y organizaciones políticas, van a estar verificados biométricamente. Por tanto, ya no habrá la discusión de que alguien diga, no, a mí me pusieron en el partido sin mi autorización. No. Para entonces, todas las personas que decidan militar, porque además debe ser un gusto militar en un partido político, ¿no? Hay que mejorar toda esta relación de la sociedad con los partidos políticos, no va a tener observación. En los procesos internos, la vida orgánica, por ejemplo, ahora el órgano electoral, de alguna manera, en función a los artículos que nos están estableciendo una transición en la adecuación de los estatutos, se ha flexibilizado la elección de los candidatos. En la mayoría de los casos, no han cumplido lo que manda el estatuto. ¿Cierto? Pero para el siguiente proceso electoral, eso va a ser muy rígido. Entonces, tienen que emerger de las instancias partidarias las propuestas. ¿No? Indudablemente. Eso va a cualificar, pues, la actividad política. La va a cualificar. Respecto a la aplicación de la normativa. Sí, coincido contigo también, Priscila. Habría que analizar, dentro de esta discusión que se tiene, que es muy rica, ¿no? Que es muy rica. ¿Amerita una aclaración la ley? ¿No amerita la aclaración la ley? Y verlo. Pero no jugando al partido. Tiene que ser en un momento, lo deseable, es que sea un tiempo calmo en el que existe inclusive un equilibrio en la discusión. Que sea muy participativo. Se dice que se ha gastado mucho dinero en las primarias. Sí, verdad. Se ha gastado dinero. Pero los procesos democráticos para fortalecerse demandan recursos del Estado. Se está haciendo ahora todo el proceso de fortalecimiento a las organizaciones políticas para el pago de la propaganda. Eso posibilita que el Estado también fiscalice mejor a los partidos. Porque ahí, en algún momento, habrá que discutir inclusive un tope para el costo de una campaña. Que no sean abismales las diferencias. Una discusión, por ejemplo, ¿cuánto es el aporte de la militancia? ¿Cuánto es el presupuesto real? Yo no puedo decir el monto porque el reglamento dice que esta es información pública, pero que la debe comunicar el partido político. Pero hay grandes discrepancias, no ve. Hay personas que dicen, a mí me parece que se exigen inclusive aportes de funcionarios públicos. Sí, se han dado las denuncias. Hay que ver cómo vamos a ir transparentando todo ese proceso. Todavía hay un largo camino entonces por recorrer. Sí, yo creo que nuestra democracia es tan joven todavía, que todavía tenemos estos sacudones. ¿Que de alguna manera afectan al Tribunal Supremo Electoral? Claro, claro, porque finalmente somos un actor fundamental y somos el árbitro. Y a veces de estas situaciones complejas, el árbitro es el más damnificado, pues. A ver, fíjese lo que está pasando en nuestra federación también. Ese es otro problema. Siga hacer una analogía, obviamente, pero yo creo que eso también marca esa dinámica. ¿Eso le quita credibilidad con la población a este tipo de debates, de criterios, de que no se tiene clara la figura de la ley? Yo discrepo. La opinión pública, en las encuestas inclusive, indica eso, esa percepción. Pero en lo que es la acción, el registro biométrico que hemos hecho, fundamental. Una muestra de la participación de la gente, ¿no? Y eso, si fuéramos una instancia que tiene tan poca credibilidad, hubiera acudido la gente. Hemos tenido tan pocos problemas de colas y demás cosas. Y más bien ha sido regular. Si no hubieran sido esos dos incidentes de Riberalta, que hasta ahora no podemos sacarlos de la galera, caramba. O sea, es complicado el Ministerio Público. No avanza, ¿no? El otro día escuchaba y me sentía muy contento con las declaraciones de la autoridad del Ministerio Público, que se está trabajando en eso. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y hay que llegar al fondo. Hay que ver los dos casos. El que se tiene radicado en Riberalta y el que ahora está en Cobija. Y si ha habido traslado de electores, identificar quién ha promovido para sancionarlo. No tiene sentido. No tiene sentido. Y eso genera una situación hasta de conflictividad en la región. A ver, no sé, pues yo me imagino que personas que habitualmente no viven en la región, porque ya cuando la población es menor, todos nos conocemos. Claro. En Tarija hay una frase bien bonita que dice, ¡Cuy, viejito es! Para que veamos lo cercano que a veces estamos. Entonces, si eso se aclara, va a ser un gran paso. Va a ser un gran paso. Entonces, estamos en esa dinámica. Yo creo que agosto es un mes importante. Estaremos concluyendo ya la conformación del padrón en la parte preparatoria para publicar los inhabilitados. Nosotros estaremos también completando varias de las tareas. Queremos convocar a los medios, a las organizaciones políticas, para que nos vayan acompañando. Porque el momento electoral se va a dar en octubre, pero el preparatorio es este. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir generando esos links de confianza, ¿verdad? Esos links de confianza. Que salgan de lo mediático y se vayan acercando a lo que es la realidad. Nadie puede negar que, como en toda institución, tenemos una dinámica bien intensa, con mucho diálogo interno. Es parte de esta situación. Pero también hay muchas ganas de hacer las cosas, ¿no? Bueno, es una elección muy particular, está polarizada y vamos a hacer el seguimiento a las diferentes voces, a las diferentes reacciones que se dan en torno a este tema. Pero es importante escuchar la palabra oficial del Tribunal Supremo Electoral. Estos temas todavía van a ser analizados. No se ha tomado una decisión determinada en torno a, por lo menos, dos casos que están en la mesa. El PDC y Bolivia dicen no. Así que vamos a ver qué sucede con AMOS. En vocal, yo le agradezco muchísimo. Yo sé que tiene una agenda súper apretada, pero se da tiempo para venir a los medios, que es vital ese contacto. Gracias, Priscila. Yo valorar mucho la oportunidad que nos das para poder comentar esta situación. Además, la amplitud con la que se tratan estos temas, sé que es difícil, ¿eh? Es difícil, es un momento de cuyontural, pero a mí me agrada estar acá, me agrada estar siempre en contacto con ustedes, con la ciudadanía sobre todo, y poder explicar lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, Priscila. Buenas noches. Ricardo, contigo.